hola hola cómo están bienvenidos en una vez más a este canal en esta ocasión tenemos estos hermosísimos collares que he visto muchísimo en tendencia y quise realizarlos para ustedes vamos a comenzar con el vídeo el material que voy a estar utilizando son estas cuentitas para la terminación una perla como centro estas bolitas en color plata un broche perico argollas extensión de cadenas y así lo desean tapa nudo y grapas o remache alambre acerado pero si no tienen pueden utilizar hilo nylon que es el transparente que no se estira y también voy a estar utilizando estas mostacillas pero también pueden utilizar cristal o las cuentitas que ustedes prefieran yo voy a tomar 40 centímetros esto ya depende del largo que ustedes deseen este collar y para empezar voy a colocar una grapa en un extremo como no tengo plata voy a utilizar estas doraditas y pues bueno aquí ya cerramos esa grapita y por el otro lado colocamos el tapa nudo así de esta manera abiertito lo colocamos para que llegue hasta el final y tape esa grapita así este alambre me ha gustado muchísimo porque es muy resistente y además es de acero inoxidable entonces eso me pareció excelente y tus piezas pues duran muchísimo más vamos a cerrar el tapa nudo y ahora sí le voy a colocar una argolla con mi broche perico cerramos perfectamente y ya que tengo esto que voy a hacer voy a colocarle una bolita una cuentita plateada solamente como para que no vaya a raspar mis cuentitas con el cierre del tapa nudo con la parte de abajo y ahora sí vamos a empezar a llenar en yo en este caso voy a utilizarla en color rojo pero como les digo ustedes pueden utilizar cristales o algunas otras cuentitas que ustedes prefieran yo la voy a hacer así y esto lo vamos a hacer casi hasta llegar a la mitad porque recuerden que en el centro va nuestra perlita ya que llegamos al centro este para mí sería mi centro pero como les digo esto ya depende de largo que ustedes quieran aquí voy a colocar mi perlita este es de 8 milímetros y pues ya tenemos esto ahora nos falta en este extremo vamos a colocar las otras que faltan aquí ya las tengo y voy a colocarle una cuentita plateada mi tapa nudo así esta manera y ahora le voy a colocar la grapa cerramos perfectamente así y después de cerrar vamos a cortar el excedente de alambrito que nos sobró o de hilo lo que ustedes hayan utilizado aquí ya corto cerramos nuestro tapa nudo y lo que voy a hacer ahora es colocarle una argollita con una extensión de cadena esto nada más pues para que le dé como que una vista más bonita entonces le coloco la extensión y cerramos perfectamente aquí prácticamente ya tenemos lo que es la base o sea nuestro collar ahora nos falta hacer lo que viene siendo el moñito el asito y con un alambrito de 25 centímetros esto pues para que no me falte lo voy a pasar por mi perlita que es mi centro y lo pasamos así de esta manera así nos va a quedar y ya que tengo esto vamos a llenar de mostacillas porque estas pues van a ser las orejitas de nuestro lazo o nuestro moño entonces esto también pues ya depende de qué tamaño quieran ustedes el moñito entonces si lo quieren más grande pues obviamente ponen más pero todo 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 depende de qué tamaño sean las cuentitas ok entonces aquí paso este hilo otra vez por la perlita y lo paso hacia el otro lado vamos a pasar aquí miren aquí y lo pasamos y estiramos y yo de este tamaño justo quiero pues mi moñito y ahora este hilo de esta orejita hacemos lo mismo lo pasamos hacia este lado con mucho cuidado así y estiramos ambos hilos para que se vaya acomodando pues nuestras cuentitas y que no queden como que con espacios y aquí pues vamos a acomodar el alambrito perfectamente y ahora sí estos que tengo aquí colgando pues serían pues ya la parte final de nuestro lacito entonces en esta parte también vamos a estar le colocando las mostacillas y pues aquí también es el largo que ustedes le quieran dar a este moñito entonces aquí yo ya quiero este largo le coloco este cristalito pero le pueden poner lo que ustedes quieran aquí en la parte final le coloco una grapa y aquí la cerramos voy a cortar el excedente de alambrito bien al ras de mi grapa aquí miren me faltó entonces voy a cortar eso y listo ya que tengo esto ahora lo voy a hacer del otro lado y este sería el resultado final la verdad es que es muy muy fácil a mí me encantó y pues voy a hacer de más colores porque me gustó bastante y como les digo esto ahorita está muy muy en tendencia lo he visto muchísimo díganme ustedes qué les pareció si se animan a realizarlo y pues bueno espero me dejen su like porque eso me ayuda y me motiva a seguir creando contenido muchas gracias por ver y si no están suscritos suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto